¿Qué pasó? Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Fel reign! Orvando Colombia ¡Fel оноHelpкое! ¡ расплоí de reguggling! ¡Pergraña o guarda con otros países! ¡Fel lo encuentro! ¡Fel ahorita�! ¡Fel ahorita! ¡Fel ahorita! ¡Gracias!